Con mucha emoción, este jueves iniciaron las fiestas en honor al divino Salvador del Mundo. Como es tradición, en el primer día se desarrolló el colorido desfile del Correo. Cientos de salvadoreños se dieron cita para disfrutar de las carrozas, la música y disciplina de las bandas de paz, las cachiporras y los diferentes personajes que alegraban el momento de los participantes. Fue bien alegre, bien distraído, bien desestresante, bien bonito. ¿Qué es lo que más me ha gustado? Lo que más me ha gustado, esos muñequitos que salen y las bandas, las bandas musicales. Pues muy bien, contentos aquí disfrutando este momento con mi familia y todos ustedes acá. También se sumaron salvadoreños que no son de la capital y otros que residen en el extranjero, quienes no perdieron la oportunidad de inmortalizar el momento. La verdad muy feliz, muy contenta, primera vez que vengo acá y la verdad estoy muy emocionada porque es muy bonito el ambiente y todo. Me encantó la carroza de la Fuerza Armada, está chivísima y todo está bonito, ¿verdad? Y es bueno venir a disfrutar este tiempo de fiestas acá en San Salvador. Con el desarrollo del desfile, los capitalinos tienen altas expectativas de seguir participando de las actividades que podrán disfrutar en el marco de las fiestas agostinas. Fernando Erazo, Telenoticias, Megavisión.